Noticias Virales MX Los Caballeros del Folclor y Los Caminantes, en las que compartió con Carlos Palenque, Pepe Murillo y Edgar Patiño, entre otros. El grupo ícono de la música nacional de los años 70 fue Los Caminantes, que se conformó en 1967 y sus integrantes fueron Carlos Palenque, Pepe Murillo y Peñarrieta. Ellos conquistaron el escenario nacional e internacional. Con música nacional, entre sus piezas más aplaudidas están Lloré por ti y Puñal Envenenado, entre otros. Descanse en paz, Tito Peñarrieta. Gracias por ver el video.